Amigo, gran partida ahora como yo. Un hombre que te guste, algo. Tenemos, el hechicero. Y este hombre que apareció de la nada acá, que no tiene nombre, ¿cómo le podemos decir? Seba. Por ahora Seba. El hombre de Perú. Vamos a ver cómo juega y vemos qué otro nombre le ponemos. Hay un Gambito Morra ahí. ¿Gambito Morra? Gambito Morra. Bueno, Gambito Morra. Sauron, Gambito Morra. Ojo, eh. Cuidado. Ojo. Pique el Fully, eh. Ah, bueno, malo. Mirá que lance le tiraron. Mirá que lance le tiró Morra. Mirá que lance le tiró Morra. Mirá que lance le tiró Morra. Mirá, 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 mirá. Que lance le tiró Morra. Morra. Recogió y retrocedió. Silencio. Silencio que está jugando bien Morra. Mirá que hackecito. Hay más hacke, eh. Es agresivo el hombre, eh. Es agresivo y le come más. No, no, sacámele un poco que tengo que ir al baño. Ay, ay, ay. No le deja nada. Ojo con Morra, eh. No le deja nada. No le deja nada. Morra. Morra. Ay, que dolor. Tranquilo, tranquilo. Ay, que dolor. Defendé como ponerla. Ah, defendé bien. Mirá lo que es eso, le ataca la base. La bordo, la bordo. Jugá lo que hay que jugar. Y le comió la base. No le dejó nada. El esqueleto quedó. El esqueleto quedó. Fofo. Se lo mete. Se acabó esta partida. Se lo puede decir. Horrible. Se lo puede decir. Ganó Morra. Ay, ay, ay. Pará, voy yo.